A ver florecillas, han pasado un par de meses desde que hice el último vídeo, sí He estado grabando, sí He estado editando, no Pero bueno, estoy muy emocionada de volver a estar otra vez por aquí Os cuento, os cuento Estamos ahora mismo a mitad de febrero Yo creo que la última vez que subí un vídeo fue a mediados de diciembre Creo, si no recuerdo mal, una cosa así He estado en un momento de tranquilidad con las redes sociales He dedicado todo el diciembre a pensar He dedicado todo el diciembre a también trabajar en la tienda Y sobre todo a tener un poco perspectiva y saber qué hacer con redes sociales Porque yo creo que a estas alturas, a muchas nos pasa que la relación con redes sociales muchas veces se convierte en una especie de relación amor-odio Amor porque también siempre gusta compartir lo que haces, siempre gusta el hablar con la gente que conoces a través de esas redes También gusta el conocer a otra mucha gente en cuanto a compañeros de profesión O por ahí, gente que te inspire, gente que te aporte Pero también la otra parte es la del odio de la continua exigencia Y el estar constantemente pendiente de que hay que subir Ahora cambian las normas, ahora hay que hacer esto de esta manera, ahora sí Entonces, decidí a finales de diciembre tomarme unas vacaciones reales Unas vacaciones en las que no estar pendiente de contestar mensajes de redes sociales o mensajes de la tienda Es más, es la primera vez que puse mi tienda en modo vacaciones Con lo que ello implica, o sea, siempre en estas plataformas, no sé en otras Pero en Etsy, desde luego, si te tomas vacaciones hace que tu tienda se quede como en stand-by Y obviamente cuando vuelves a abrir tu tienda, todas esas visitas que habías conseguido Todo ese flujo de gente que habías conseguido llevar a tu tienda de manera diaria Cae en picado Es como que Etsy casi que te penaliza un poco por el hecho de tomarte un descanso Así que a pesar de todo, a pesar de que sabía que esto podía afectar de manera negativa a la tienda Lo hice, por eso, por salud mental, por tener de verdad un parón Hacer caso a un poco mis recomendaciones Hacer caso también a lo que Bernal muchas veces me dice De que si voy a parar de verdad, pare y tome vacaciones Como el resto de la gente, como el resto de personas que trabajan de manera asalariada Es como dejar al lado toda esta parte de ilustración y así Y tomarme un tiempo para mí Así que eso hice, estuve la última semana de diciembre Un poquito de la primera semana de enero Parada total, disfrutando de las navidades Disfrutando un poco eso de hacer actividades Disfrutar también eso de hacer cositas con Bernal por ahí Así que nada, una vez vuelto ya me puse a tope con el San Valentín Y eso que cuando veáis este vídeo yo creo que ya va a ser San Valentín pasado Pero bueno, os voy a ir enseñando de todas formas lo que he hecho También hay una cosita nueva que tengo en la tienda Que es el hacer stickers de manera holográfica Tengo también, bueno, todo lo que hice de holográfico De los stickers de Zodiaco Los he llevado al Emporium Que es algo que también he estado trabajando y haciendo en todo este tiempo Es montar mi tiendita física ahí en el Emporium Y la verdad es que ha sido una experiencia súper, súper genial Ya os contaré Y qué más Bueno, os voy a enseñar también eso que en cuanto a los marca páginas Así también lo estoy haciendo holográficos Está siendo muy genial Y está en realidad también gustando mucho en la tienda Voy a estar enseñándoos esto Este blog o este estudio o algo Va a ser un poco recopilación de lo que ha sucedido en todo este invierno Así que si hay como discontinuidad O cosas así en el tiempo Que sepáis que es que he ido grabando Y lo he ido montando Para que tuviera un mínimo de coherencia Pero bueno Para enseñaros un poquito lo que he estado haciendo Para enseñaros también lo que he estado trabajando en cerámica En Pottery Que ahí siempre me gusta tanto Así que bueno Espero que lo disfrutéis mucho Y luego os cuento Y luego os cuento Y luego os cuento Y luego os cuento ¡Suscríbete! 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 A ver, una de las cosas que también he hecho para mí y es como en esta búsqueda que, bueno, no sé si es una búsqueda como tal, pero siempre en determinados momentos hay cosas sobre mí que me gusta descubrir y esto me vengo referido a, en este caso, es completamente estético porque hace un tiempo, no sé si sabréis, bueno, os dejo por aquí que creo que hice una viñeta, ahora no estoy segura, pero bueno, si la encuentro os la dejo por aquí. Hice una viñeta referida al, por ejemplo, no tenía ni idea de cómo era la forma de mis cejas. Esto no tiene nada que ver con ilustración ni nada, pero es como una de esas partes que a veces, eso como desarrollo personal, entre comillas, o de autodescubrimiento, autoconocimiento, y es que me di cuenta hace un par de años o tres, leí que no tenía ninguna idea acerca de cómo eran mis cejas sin depilar. Porque ya sabéis cómo funciona esto, si eres mujer y cada vez yo creo que también hombres y mucho más en cuanto a la estética, todo el rato es como presión social acerca de cómo te tienes que ver, acerca de cuál es la norma, acerca de cómo se supondría que tendrías que aparentar. Un poco luchando en contra de esto, hace un par de años o tres decidí dejar de depilarme las cejas porque no tenía ni idea de cuál era la forma natural de mis cejas. Lo hice y la verdad es que fue una sorpresa el cómo, eso, cómo cambia la forma, el cómo también cambia el cómo tú te ves, y me pareció como muy muy interesante. Entonces es algo que ahora, desde hace unos meses para acá, estoy haciendo en cuanto a mis canos naturales, en cuanto a mi pelo natural sin tintes. Entonces fue, yo creo que la última vez que me teñí fue en septiembre del año pasado, ya han pasado como unos, ahora, unos cuatro meses, una cosa así. Y tengo un montón que no tenía ni idea de que tenía, por ejemplo, no sé si lo veis por ahí. Este mechón así natural, tengo como más mechones naturales de mi pelo, como es, como tal cual, sin tallir y sin hacerle nada, más que cuidados de ponerme, más que los cuidados para que esté hidratado, para que se vea más o menos bien o que yo considere que se vea bien. Mi pelo, de todas formas, es de un tipo bastante fosco. Sí que cuando era adolescente no me gustaba nada y luchaba mucho en contra de ello porque eso, el pelo, pues como que nunca se puede ver así natural, siempre tiene que estar o liso o con alguna ondita o una cosa así. Y cuando era, ya os digo, como más adolescente tenía como mucho problema porque además no es que tenga yo mucho mucho pelo, pero sí que mi pelo tiene mucho volumen porque es de un tipo fosco. Entonces, eh, llegó y tenía ya desde el año pasado bastantes ganas de dejar de teñirme, así que estoy en este proceso de autodescubrimiento. Me está como fascinando el ver por dónde me salen los mechones, por ver el cómo quedaría con el pelo entero sin teñir. También os digo que es algo que es un momento, un periodo porque me apetece y si en algún otro momento me apetece ponerme el pelo como lo he tenido muchísimo de colores o ponerme cualquier cosa o raparme por algún lado o lo que sea, lo haré sin problema. Pero en este momento estoy como teniendo muchas ganas de descubrir cómo es un pelo natural. Así que, bueno, por ahí decidme en comentarios si también tenéis como estos periodos en los que tenéis un proceso que queréis descubrir de vosotras o vosotros mismos y cómo lo lleváis a cabo y sobre todo, cuáles son los comentarios o cuál es la reacción de la gente de fuera en cuanto a familia, en cuanto a amistades, en cuanto a gente por ahí que muchas veces sabemos que pueden soltar algún tipo de comentario que es como, no tienes por qué. En fin, bueno, voy a continuar que... ¿qué tengo que hacer ahora? Vale, tengo que hacer una serie de encarguitos personalizados, tengo que terminar de esta semana unos cuantos bocetos y luego, bueno, os voy a ir enseñando por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a poder entrar en el pleno invierno y voy a poder tener un puesto dentro de El Emporium. El Emporium es una tienda donde artesanos y artistas locales pueden exponer sus productos y venderlos, con lo que voy a tener ahí un espacio durante todo el mes de diciembre y hablando con ellos, bueno con ella en realidad, la que hablo es una mujer que se llama Lu. Aparte de poder tener todo este setup en Navidad, también voy a poder quedarme ya allí como artista fija, con lo que estoy muy contenta y muy emocionada. Entonces, tengo bastante stock hecho, tengo que encargar también por ahí nuevas tarjetas, que me he vuelto a quedar sin tarjeta. Si vais a estar a lo mejor por Bristol o si me estás viendo y estás cerca, si quieres venir a pasarte por aquí estás más que invitada y más que invitado. Así que nada, vamos a trabajar. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Estoy encantada de que compartamos estos vlogs. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más cositas por ahí ilustradas, preparando ya todo lo que se viene para primavera. Así que eso, pasad muy buena semana. Chao, chao. Mua.